Queridos amigos, es momento de un nuevo ranking en Oh My Geek, esta vez inclinándonos hacia la naturaleza, hacia la fauna. ¿Por qué? Ya que hoy te traemos... Los 10 animales más inteligentes del mundo. Vamos con el listado. Número 10. El cerdo. De acuerdo a investigadores, el cerdo es uno de los animales domésticos más limpios que existen, incluso más que los perros y gatos. Ese juego estereotipado de que el cerdo es sucio porque se revuelca en el barro es únicamente porque eso los ayuda a enfriarse cuando tiene mucho calor. Ellos tienen una excelente memoria a largo plazo y pueden resolver puzles con facilidad. Además, pueden aprender a usar un joystick para mover un cursor, pueden comprender un lenguaje simbólico simple y les gusta jugar. Número 9. El perro. El perro es la primera especie animal en ser domesticada por el ser humano. Sus mentes han sido moldeadas a través de milenios por el contacto con los humanos. Y gracias a eso, tienen una capacidad muy desarrollada para comunicarse y entender nuestras emociones. Su hipersociabilidad puede impedir el desarrollo de su habilidad de resolver problemas, pues muchas veces, frente a un desafío complejo, prefieren mirar a su cuidador para que les resuelva el problema. Sin embargo, poseen una gran capacidad de memorización y también un olfato que puede distinguir alrededor de un millón de olores diferentes. Número 8. Loro gris africano. Pruebas cognitivas realizadas a estos loros han demostrado que su intelecto está a la par con el de niños humanos de hasta 5 años, puesto que poseen habilidades de deducción. Son hábiles en el reconocimiento de formas y colores y capaces de aprender muchísimos comportamientos nuevos. Además, pueden entender parte del lenguaje humano e imitarlo. Incluso aprender distintas voces de su alrededor y así engañar a sus depredadores. Chimpanzees. ¿Tienes un chimpanzee? ¿Qué es una que necesita ir a una dieta? Número 7. La urraca común o pica pica. Esta ave posee uno de los cerebros más grandes dentro de todas las de su especie. La urraca puede reconocerse a sí misma un espejo, puede reconocer rostros humanos y esconder muy eficientemente su comida de otros animales. También son capaces de usar piedras para atacar a sus depredadores. Su habilidad cognitiva en el uso de herramientas es similar a la de los chimpancés. Número 6. El elefante. Este gran amigo posee el cerebro más grande de todos los animales terrestres y su córtex cerebral tiene tantas neuronas como el cerebro de un ser humano. Estos animales son capaces de imitar sonidos y son muy eficientes en el uso de herramientas para encontrar comida. También pueden mostrar emociones como alegría y pena. Poseen autoconciencia y la capacidad de sentir emociones como alegría, pena y compasión. Como si fuese poco, son cooperadores y capaces de comunicarse entre ellos mismos a través de señales símicas enviadas con sus potentes pisadas. Número 5. El delfín nariz de botella. Este animal tiene un cerebro de tamaño y densidad neocortical similar al humano. Las pruebas cognitivas lo sitúan en un nivel cercano a los gorilas y a los chimpancés, pero hay una habilidad en la cual no son superados por ningún otro animal. Me refiero a la comunicación. Actualmente se estudia la posibilidad de que las vocalizaciones de los delfines sean un verdadero lenguaje. Se sabe que estos animales son capaces de imitar sonido. Ningún primate posee estabilidad salvo los humanos. Uno, dos, tres. Tú puedes hacerlo mejor, Peter. Número 4. Los gorilas. Es conocida la inteligencia de estos primates. Un ejemplo de ellos son las impresionantes habilidades de Coco, una gorila que aprendió a usar el lenguaje de señas y entender el inglés hablado. Estos animales poseen un genoma similar al humano en al menos un 95%. Pueden reír, llorar a los difuntos, desarrollar fuertes lazos familiares, usar herramientas y pensar en el pasado y el futuro. Incluso se ha visto que desarrollan diferentes culturas según sus métodos de preparación de comida. Número 3. Bonobo. ¿Has oído de los bonobos? Estos son primos cercanos de los chimpancés y están solo en África Central. Son capaces de aprender el lenguaje de señas y símbolos para comunicarse. La bonobo cansi, por ejemplo, ha usado un teclado de símbolos que le permite hablar con los investigadores humanos y de hecho ha inventado combinaciones de símbolos para expresar sus sentimientos. La sexualidad juega un rol muy importante en los bonobos como forma de profundizar sus lazos y también resolver conflictos. Por otra parte, también son capaces de reír. Número 2. El orangután. Si bien estamos en el número 2 del ranking, existen investigadores como el psicólogo James Lee de la Universidad de Harvard que sitúan a los orangutanes como los animales más inteligentes del planeta. Estos pueden usar hojas para construir sombreros para la lluvia y también techos a pruebas de goteras sobre sus nidos. Lee también descubrió que en áreas ricas en alimento, estos animales han desarrollado una cultura compleja en la que los adultos les enseñan a los más jóvenes cómo construir lanzas y encontrar alimento. Al igual que otros animales, muy inteligentes, son capaces de reconocerse a sí mismo frente a un espejo. Estos animales tienen un 96% de similitud genética con el ser humano. Y finalmente, nuestro número 1. El chimpancé. Este animal es el más cercano al ser humano en términos de similitud fisiológica. Además, somos idénticos en genes en al menos un 98%. Los chimpancés son capaces de usar herramientas y cazar en grupos organizados con sofisticadas estrategias. Aunque pueden, en ocasiones, mostrar una alta agresividad y en algunos casos incluso practicar el canibalismo. También son capaces de desarrollar empatía, altruismo y autoconciencia. De hecho, pueden reconocerse a sí mismos en un espejo al igual que los elefantes y delfines. También son capaces de aprender el lenguaje de señas. Con esto cerramos el ranking tal como lo vieron, liderado solo por primates. Y ojo, no por cualquier razón tienen una alta similitud en genes a nosotros los humanos.